Como cada fin de semana tenemos una cita aquí por CB24, es noticia Centroamérica. Esta semana un tribunal de Guatemala impuso una pena de 15 años y 6 meses de cárcel para la ex vicepresidenta Roxana Valdetti por integrar y liderar una organización criminal que defraudó a este estado guatemalteco con la compra de un producto para limpiar un lago que resultó ser agua con sal y cloro, mientras que en Estados Unidos tras la restitución por un fallo federal de la medida de estatus de protección temporal para El Salvador, Nicaragua, Haití y Sudán la comunidad hondureña reclama que se ha revisado el estatus de protección para sus beneficiados pues la decisión judicial no los contempla. Todas estas informaciones están disponibles para usted aquí en CB24 por es noticia Centroamérica. Recuerde que en CB24 estamos las 24 horas conectados con la información.